Y cualquier cantidad de disciplinas que uno puede tomar para mantenerse activo. La idea es mantener el cuerpo en movimiento, porque lo que no se mueve se oxida y eso pasa con nuestro cuerpo. Y como les digo, el primer emprendimiento es nuestro cuerpo. Debemos estar fitness desde el punto de vista físico y fitness también desde el punto de vista gerencial. Por eso, con Beatriz del Olmo vamos a iniciar este ciclo dedicado a la salud y el fitness. Una recomendación, un primer ejercicio para todas las personas que nos escuchan en gerencia, para todos, ¿cuál puede ser Beatriz? Bueno, un ejercicio básico del cual podemos hablar es de las sentadillas. Muy bien. Debido a que es un ejercicio que trabajas un montón de músculos simultáneamente. ¿Y en qué consiste? Rápidamente. Consiste en pararse de forma erguida y agacharse y levantarse repetidas veces. Lo pueden hacer con una silla, por ejemplo, las principiantes. También podemos tener una silla de base, para agarrarnos. Podemos también usar una mesa, podemos apoyarnos de la pared, con la espalda. Ese podría ser el primer ejercicio que todos podemos hacer y comenzar a aplicar el fitness financiero a tus redes sociales. Puedes encontrarme por todas las redes sociales como vea868. Excelente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica el fitness financiero para construir tu máquina financiera con vigor, tu primer emprendimiento, tu propio cuerpo. Esto es Gerencia para Todos.